su defensa. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, un gusto saludarles, señoras, señores asambleístas. La verdad, en la noche estuve pensando si era necesaria mi presencia acá, porque como lo voy a demostrar, lastimosamente no se generó un juicio justo, sin embargo, más pudo mi respeto a la institucionalidad, mi respeto a esta primera función del Estado y sobre todo mi respeto al país. Dicho esto, quisiera empezar indicándoles que una vez que yo dejé de ser Ministro del Interior, especialmente en el mes de enero, muchas comisiones me convocaron a esta Asamblea Nacional y se hizo lo que tenía que hacerse, especialmente la primera que fue la Comisión de Transparencia y Control Social, una persona de Administración me llamó a verificar mi correo electrónico y después de aquello me envió y me llamó nuevamente a indicar que tenía una invitación a una comisión, que como ustedes saben, yo ya no era funcionario público, ya no era ministro, por lo tanto no tenía la obligación de venir, sin embargo, acudí y se hizo lo que corresponde, después me llamó nuevamente a confirmar mi presencia en dicha comisión y agradezco y felicito que así se hagan esas convocatorias y no tuve ningún problema y estuve, inclusive me conecté de manera virtual fuera del país, porque ese es el respeto que yo le tengo a la primera función del Estado. Después de aquello, como ustedes pueden observar acá, en enero, en enero, no cuando se empieza el trámite de este juicio político, yo recibo un correo electrónico que está acá y les voy a leer, si ustedes me lo permiten, Sistema de Gestión Documental DTS 2.0, estimado Juan Ernesto Zapata Silva, se le ha registrado como usuario externo del Sistema de Gestión Documental de la Asamblea Nacional del Ecuador, DTS 2.0, este sistema es de uso oficial, repito, este sistema es de uso oficial de la Asamblea de acuerdo a la resolución del CAL 2019-2021-170 del 23 de enero de 2020, lo cual esto genera, obviamente, una legalidad. La creación de este usuario tiene como finalidad que usted pueda recibir de manera directa la documentación firmada electrónicamente emitida por un funcionario de la Asamblea Nacional. Creo que esto es importante que el país lo conozca. La información con la que se ha creado su usuario es, usuario 060-22-7189-2, nombre Juan Ernesto, apellido Zapata Silva, e-mail, corazonesazules, arroba gmail.com. Dicho esto, obviamente envía soporte de gestión documental de la Asamblea Nacional del Ecuador. Las nuevas convocatorias que yo tengo, especialmente a la comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, son vía este sistema que a mí me llega, vía este sistema. No tuvimos nunca inconveniente con ninguna comisión, ni tampoco con los pedidos de información que me solicitaban, porque teníamos este canal y aún así, sobre la base de que me enviaban esta documentación, tenía yo las llamadas de soporte, verificando si recibí la información y también confirmando mi presencia, como corresponde. Lastimosamente, yo quisiera que ustedes, estimadas y estimados asambleístas, un momentito nos saquemos la bandera política y se pongan en mi lugar. Si está creado un usuario que es un canal oficial, si a través de ese usuario he recibido las notificaciones de las comisiones e ido a las comisiones, vuelvo a repetir, sin tener la obligación de ir, pero por respeto a la primera función del Estado. Yo creo que ustedes, en mi lugar, ¿a dónde esperaban que llegue la información de la comisión de fiscalización? Al correo oficial creado por la misma Asamblea Nacional y con la cual he llegado a un sinnúmero de comisiones, no falté a ninguna. E inclusive, recuerdo que en la comisión ocasional que yo hago referencia, le pedía de favor que me cambien, porque yo estaba fuera del país y me pusieron a las 8 de la mañana y vine del aeropuerto directo a la Asamblea, por el respeto que tengo a la Asamblea Nacional. Aquí tengo las convocatorias de las diferentes asambleas, no quiero… de las diferentes comisiones, perdón, este es ya de los primeros días de febrero, de la comisión, obviamente, de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Pero después, yo siempre atento a mi teléfono donde tengo cargado el correo electrónico. Quiero también que entiendan, señores asambleístas, que yo fui ministro del Interior y mi situación y mi responsabilidad fue muy sensible. Tengo un ARP en ese momento, que está y que es vigente, del 92% de riesgo. Ahí se generan, y además de las recomendaciones de las instituciones y de los departamentos de seguridad de la policía, que yo deba cambiar, inclusive de domicilio. Me solicitaban, inclusive, que salga del país por unos cuatro meses, hasta cuando bajemos los niveles de riesgo. Sin embargo, yo no tengo la posibilidad de tener una estadía tan larga fuera del país, por obvias razones, y además porque también, obviamente, tengo a cargo a mis hijos. Y también que cambie teléfono y, obviamente, cualquier dirección electrónica. Eso es elemental en temas de seguridad. Por eso, la Asamblea hizo lo correcto. En enero, actualizar mi correo y a través de eso citarme, y no tuve un solo inconveniente. No puede ser posible que en comisiones que son de carácter ordinario, normales, se haya hecho este correcto procedimiento, pero en un juicio a un ex ministro de Estado, se trabaje de una manera tan informal. Y mi sorpresa, obviamente, que tengo que decir desagradable, es cuando a través de los medios de comunicación, pues me entero, que me ponen el membrete de rebelde. ¿Cómo puedo yo responder a una información cuando yo no fui notificado oficialmente por los antecedentes que les digo a usted? Eso, inclusive, es daño moral, porque yo he demostrado durante toda mi vida ser un hombre de ley y de respeto a la institucionalidad. Una vez que ocurra aquello, yo solicito formalmente a la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización, se digne certificar a qué correo electrónico me notificó, y también se digne certificar, obviamente, sobre qué base legal tomó el correo que supuestamente me notificaron. Hasta ahora yo, lastimosamente, no he tenido esa respuesta. Posterior, en virtud de que veía y también me seguía enterando por los medios de que seguía el proceso, yo envío al alcalde y envío al señor presidente de la Asamblea toda la documentación con lo que yo les estoy exponiendo, indicándoles y adjuntando, obviamente, estos correos que son oficiales. Y después, oh sorpresa, ya me notifica la Comisión de Fiscalización a ese correo que está registrado aquí en gestión documental, que era el que debía haberme notificado, pero solamente a hacerme conocer que se va a votar el informe. Es decir, ya todo pasó. Cuando ocurre aquello, obviamente me están dando la razón que era ese correo que me tenían que haber notificado. Y en todas las informaciones, señores asambleistas, yo jamás pedí que se den una nulidad o me estaba escondiendo. Yo lo único que pedía, y me ratifico en aquello, era que se retrotraiga el proceso, me convoquen como tenían que haberme convocado y me den la posibilidad de generar mi legítima defensa y un debido proceso. No tuve respuestas y después del señor presidente de la Asamblea, también me notifica a este correo, que está en gestión documental, de que yo tengo que estar aquí y por respeto a ustedes estoy aquí. Yo considero y creo que más de uno de ustedes, después de esta explicación que les estoy dando, es lógico entender que me van y me están dando la razón. Escuché al señor asambleísta, con todo el respeto, señor asambleísta Vela, que efectivamente había pedido una certificación, pero pidió la certificación a la comisión que cometió el error. Es obvio que le va a certificar aquello, hubiera sido importante que pida la certificación, a donde debía haber pedido la certificación, que era gestión documental, y a lo mejor usted mismo hubiera solucionado ese problema y hubiéramos retrotraído en ese momento, y yo hubiera estado encantado, porque yo soy el más interesado en defender, con los argumentos, las situaciones que obviamente me hubieran conocido en ese momento. Considero, señores asambleístas, que esta explicación es absolutamente clara y creo que es absolutamente entendible. Yo jamás he pedido que se anule nada, lo único que pedía es retrotraer, hasta cuando se alteró, obviamente, mis derechos, y yo tener la posibilidad de defender y estar gustoso en la comisión de fiscalización, a donde inclusive con el equipo jurídico, porque obviamente uno ya tiene la información macro, ni siquiera queríamos tomarnos los 15 días que nos da la ley, al día siguiente, una vez conocido la prueba de cargo y poder armar la prueba de descargo, entregar al día siguiente la información, porque vuelvo a insistir, nosotros somos los más interesados de poder aclarar algunas dudas que existían. Dicho esto y en forma general, porque muchas veces estamos tomando un tema de la Contraloría, yo creo que la Contraloría y la Fiscalía son de las instituciones más minuciosas en una notificación, y los que hemos sido funcionarios públicos cuando nos han notificado un examen especial, no es que van con un oficio físico, no aceptan que una asistente o alguna secretaria lo reciba, sino hacen que la persona que está notificada, con puño y letra, ponga el recibido. Creo que eso les debe haber ocurrido a muchos de los que han ejercido cargos públicos, porque por ley y hasta por ética, quien le notifica, tiene que asegurarse que la persona notificada efectivamente recibió, eso pasa también con el tema de la Fiscalía, cuando nos piden información, cuando nos piden comparecer, por lo tanto, y es lo que hizo las comisiones de la Asamblea Nacional, a las cuales yo vuelvo a insistir, acudí y a ustedes les consta. Dicho esto, yo considero, ya entrando un poco en materia, y me van a disculpar que voy a ser general, porque no tengo más, voy a tomar temas generales, es impensado, es impensado e ilógico creer que la violencia nació y creció en los 13 meses que yo estuve de Ministro del Interior, en los 13 meses. Yo hago referencia, y les invito a leer, yo creo que de esto hay que hacer academia, hay que hacer ciencia. La misma Ministra Palencia, en una comparecencia a la Asamblea, lo dijo y con mucha razón, ella hizo referencia a un informe de la CIDH con motivo del tema de cárceles, en donde ellos decían que aproximadamente hace 18 años, hay otros técnicos, yo estoy obviamente estudiando mucho estos temas, no solamente de Ecuador, sino del tema regional, hablan de que entre 20 y 18 años inicia este crecimiento, obviamente de los grupos delictivos en el Ecuador, no lo digo yo, lo dice ese informe, y también hay técnicos que hablan de lo que ustedes deben haber escuchado, la famosa paz mafiosa, en donde el Estado, el Estado mira para otro lado, la delincuencia está en otro lado, pero es en interfaz irresponsable, no se dan cuenta que van creciendo estos grupos y saltan de delincuencia común a crimen organizado, y esto quiero que me escuchen, por favor, con letras mayúsculas, sin fase de contención, sin fase de contención, por lo tanto, pasan de ser delincuentes comunes a crimen organizado, con todo el poder de fuego y con toda la economía legal que ellos tienen. Hemos visto los ataques con armamento de grueso calibre, 9 milímetros, 2.23, 5.56, recuerden ustedes, tuvimos un ataque a la cárcel de La Roca con drones y con explosivos, manejo de explosivos, etcétera. Eso es importante, yo no vengo a juzgar absolutamente a nadie, pero será la historia la que juzgue quién hizo y quién no hizo. Pero lastimosamente, yo vuelvo a insistir, nosotros, yo llegué en el último trimestre del año 2022, y llego en una de las condiciones sumamente críticas, lastimosamente, para la Policía Nacional, el caso que ustedes conocieron y fue público y que espero que nunca más se vuelva a repetir menos en una institución policial, que fue este doloroso caso de María Belén Bernal, en donde, inclusive, la policía llegó a tener los niveles más bajos de aceptación, lastimosamente, porque se generalizó un tema que creo que todos lo repudiamos, pero se generalizó a una institución que es un orgullo del país y que se la juega todos los días por los ecuatorianos. Yo digo a ustedes, si se les hubiera presentado o si les hubieran planteado hacerse cargo del Ministerio del Interior en esa crisis, lo hubieran pensado muchas veces, sin embargo, los que amamos a este país y le hemos demostrado con una trayectoria de 30 años enfrentando crisis y estando en momentos difíciles del país, no estamos mirando cuál es el mejor momento para acudir al llamado de la patria, sino que hay que hacerlo cuando nos necesitan y cuando nos piden. Era muy difícil esta situación, no es que, ya teníamos una situación crítica en la inseguridad, ya teníamos los cochebombas, recordarán ustedes, en el ingreso de la calle 8 en Guayaquil, tuvimos ya, ya teníamos los sicariatos, ahí hablábamos de muertes selectivas, pero esto lastimosamente los niveles de violencia van traspasando y van perdiéndose códigos, ahora ustedes ven que las muertes ya no son selectivas, ahora se pierden los códigos y si la persona que obviamente es el objetivo asesinar, está en un bar, pues disparan y hay muertes colaterales, es lo que está viviendo el país. En ese sentido, en ese sentido, vuelvo a repetir, yo estuve tan solo un poco más de 13 meses en el Ministerio del Interior y llegué con crisis y tuve que enfrentar crisis permanentes, no es que tuvimos tranquilidad en el Ministerio, fue muy complicado, sin embargo, quiero dejarles algunos datos señores y señores asambleístas, miren, en la administración anterior, 548 toneladas de drogas incautadas, un hecho histórico en el país que espero se supere, porque son golpes directos a las economías ilegales, para que tengamos un poquito de idea, esto resulta ser 19 mil millones de dólares en mercados americanos y 34 mil millones de dólares en mercados europeos, porque ahora el 80% de la droga está yendo para allá, la diferencia de precio es del kilo de droga, 25 mil y entre 50 y hasta 70 mil en Europa. un gran trabajo policial que ha sido un referente internacional de un servicio antinarcóticos que es un lujo de la Policía Nacional, 22 mil 587 decomisos de armas de fuego, porque el crimen organizado nos genera esto también, del tráfico de armas, 461 mil 749 municiones, 331 mil 369 explosivos, tuvimos 47 eventos con gestión de antiexplosivos, esos son los niveles de violencia que nos tocó enfrentar, pero no lo creó el Ministro Zapata, ya venimos acarreando como les he explicado a ustedes y fuimos nosotros los que asumimos este reto muy duro en momentos difíciles, que les vuelvo a repetir, dejando inclusive la tranquilidad personal y de la familia. Siempre pensamos que hay que actuar de manera firme con el crimen organizado, porque en el país nos podrán criticar de todo, pero menos de que no fuimos firmes ni que hemos tranzado con el crimen organizado. Recuerden ustedes, cuando la Asamblea mismo tuvo la gentileza de generar la ley del uso legítimo de la fuerza, había que generar un reglamento porque se hablaba de la materialización de la amenaza, cómo entendíamos aquello cuando habíamos y teníamos UPCs y policías que eran atacados hasta con explosivos, el reglamento lo regula y habla de amenaza. En seis meses, una vez que se promulgó este reglamento, tuvimos en acciones valientes de policías profesionales, 72 delincuentes abatidos, porque yo siempre creía y decía que ante amenazas letales tienen que haber respuestas letales, esto estaba en el tweet, ahora X, y lo manifestaba permanentemente, jamás nos escondimos, jamás le quitamos el apoyo a la institución, yo vengo de ahí, cómo no apoyar a esta querida institución. En cuanto a la cooperación internacional que es fundamental, el delito no es nacional, es transnacional, la cooperación es básica, nosotros hicimos y tuvimos la oportunidad de generar, por ejemplo, la firma y el nacimiento ya oficial de Ameripol en Brasilia, el nacimiento oficial de Europol en Bruselas, con lo cual la policía ecuatoriana tiene la posibilidad de hacer intercambios con las policías obviamente de estas regiones del país, perdón, del mundo, la firma del convenio del I-3 que se hizo con el gobierno americano que nos permitía la trazabilidad de armas, municiones y explosivos, fundamental para la resolución de casos, aquí inclusive se logró desmantelar una fábrica, recordarán en Manaví, de armas de grueso calibre con tecnología de punta, gracias a todos estos convenios que permitieron mantener información y a un extraordinario trabajo de policía. Es fundamental también el 1-3-1 de recompensas que se generó con el apoyo del gobierno americano, que sobre la base de información obviamente validada se puede generar resolución de casos y que dicho por autoridades policiales permitió la recaptura de un obviamente de un alto, un blanco de alto valor como Colón Pico, dicho, convenios con Países Bajos, convenios con Bélgica, obviamente porque son los puertos que está yendo el 80% de la droga desde acá, porque lastimosamente Ecuador tiene todos los ingredientes para el tema delictivo, país dolarizado, en pocas horas usted entra por las fronteras y está en los puertos, la impunidad que ya estos casos de conocimiento público demostró en ciertos sectores, porque no podemos generalizar en todos los sectores de la justicia, hay jueces y fiscales que también se juegan obviamente contra el crimen organizado, a través de convenios con Francia, con Estados Unidos, con Italia, se recibieron lanchas rápidas, canes, antidrogas, inclusive equipos obviamente antiexplosivos para unidades especializadas. Algo fundamental que hoy están viendo la importancia, obviamente fue una planificación del ministro que me antecedió, la graduación masiva, nosotros seguimos ese procedimiento, cerca de 10 mil policías se graduaron, que fortaleció el brazo operativo de la institución, que hubiera sido de la policía si no generamos esta graduación masiva y dejamos los procesos para los siguientes 10 mil y yo lo decía cuando fui ministro, le pedí al señor presidente Novak que continúe con esos procesos porque miren, qué es lo que está ocurriendo, con los niveles de violencia tan altos, un policía que cumple su servicio es un ser humano, tiene una familia y si cumplió con todos los requisitos lo que decide es pedir la baja, es algo obvio, por lo tanto había que ir reemplazando y fortaleciendo ese brazo operativo de la policía nacional con estas graduaciones masivas, recordarán que en esta administración se recuperaron los 348 millones del atraco al ISPOL, fue un tema sumamente importante, a veces la gente olvida rápido, pero yo quiero y les invito señoras y señores asambleístas y al país entero las imágenes que ustedes observaron cuando en un operativo sin precedentes de policía y fuerzas armadas se sacó afito hacia la roca, ustedes acuerdan las imágenes cómo se actuó con absoluta firmeza, respetando derechos humanos pero con absoluta firmeza, pero lastimosamente después vimos que una sentencia judicial lo retornó hacia la regional y ahora entendemos cómo se manejaban esas sentencias. Yo les pido y les pido siempre al asambleísta que tiene todo su derecho de fiscalizar así como la comisión, así como tenemos que criticar también solicitar empatía, es muy difícil manejar en estos niveles cargos de tan responsabilidad y de tanto riesgo. Yo cuando hice la transición con la señora ministra Palencia yo empecé diciéndole algo, le agradezco a nombre del país por asumir una responsabilidad tan grave en la cual va a perder usted la libertad, va a perder su tranquilidad, va a arriesgar su vida y la de su familia, hay que tener empatía, no ha sido fácil, imagínese, cerca de, bueno, tuvimos nosotros antes de hablar de también de objetivos de alto valor que en nuestra administración se capturaron, ustedes deben recordar al Pablo Escobar ecuatoriano que se hablaba, el gato Farfán que con un trabajo espectacular de policía ecuatoriana y colombiana, él ya está extraditado a los Estados Unidos y no solamente que se le detuvo y se le extraditó, hoy Ecuador ya tiene la extradición y hay que agradecer al pueblo ecuatoriano por aquello, sino que se retiró sus cerca de 160 propiedades, recuerden ustedes, hasta con animales exóticos, era alguien que quería similar mucho o quería seguir mucho como era Pablo Escobar, recuerdan ustedes Caluki, el principal traficante de armas, municiones que no solamente abastecía al crimen organizado sino a las fuerzas irregulares, algo que conmocionó al país, el femicidio de María Belén Bernal, ese fue mi objetivo cuando yo me hice cargo del ministerio y con un trabajo profesional, en poco tiempo se logró la captura de Germán Cáceres, hoy ya autor confeso de este femicidio atroz, muchos se decían, muchos se decían que cuando vino se le va a suicidar, no va a haber las garantías, ustedes vieron que la Administración de Justicia tuvo todas las garantías para generar esa sentencia. Gordolucho, otro de los blancos de alto valor, no quiero cansarles, quizás estamos haciendo un resumen rápido, pero miren, el haber estado en este cargo generaron seis amenazas de muerte y atrás de un ministro hay una familia, creo que también hay que ser empático en esos temas, ARP del 92%, como les he dicho, dos intentos de secuestro a mi segunda hija, en mi urbanización asalto con fusiles delincuentes de un GDO, solamente se llevaron los DBRs, ¿para qué? Para ver efectivamente las grabaciones de mis movimientos y el comandante, porque yo estaba en territorio, me decía ¿dónde le vamos a dejar a su hija que duerma? Esas cosas hemos arriesgado por el país, no creo que sea justo que se trate de manchar una trayectoria y el haber puesto el pecho a las balas en momentos críticos que muchos hubieran dicho no, pero nosotros lo aceptamos y no nos arrepentimos y siempre hay que agradecer a quién le dio la oportunidad de servir al país. También decirles, bueno, no quiero seguir hablando de atentados que la ULCO pudo detectar a tiempo, no debe ser porque no cumplí mi función que el crimen organizado preparaba esto contra el ministro del interior, sino efectivamente porque algo se hizo en la lucha con el crimen organizado, algo hemos escuchado del tema de las adquisiciones, quiero decirle señoras y señores asambleístas, yo llego, quizás el cuadrar los tiempos, yo llegué en el peor momento porque llego en el último trimestre del 22, cuando ya está un presupuesto efectivamente en ejecución y está en un presupuesto establecido para el 2023 y ese presupuesto, vamos a hablar solamente del tema de inversión, les vuelvo a repetir, voy a tener que ser absolutamente general, el tema de inversión, el presupuesto que recibió para obviamente los temas otros no son tan importantes, pues pago de sueldos obviamente, 54 millones 672 mil, yo quiero que sepan señores asambleístas que sólo el tema de los cerca de 52 mil chalecos balísticos para el eje preventivo, para el eje investigativo, para los tácticos, eran 32 millones, es decir, prácticamente el 58% del total del presupuesto que ya se había designado, que no lo determiné yo, llegué ya a trabajar con ese presupuesto, eso se firmó en los primeros días de septiembre y se hicieron algunas entregas, recuerden ustedes, nosotros mismos y el mismo señor presidente, y me alegro que así sea actual, entregó una entrega masiva, que creo que de 18 mil chalecos y qué bueno, porque eso era para la policía y él resaltó las bondades de este chaleco que por primera vez tenía una certificación NIJ, obviamente ¿por qué? porque era lo que pedía el grupo táctico, el GUIRA, el equipo técnico, porque los policías estaban siendo atacados con fusiles, por lo tanto estos chalecos tenían esa certificación para arma corta y arma larga, porque no podíamos descartimar recursos cuando está en juego la vida de un héroe policial, imagínense, sólo ahí era el 58%, pero ya voy a ir por un poquito más acá. Adquisición de buses era otro de los proyectos que tuvimos, camiones y obviamente patrulleros que se hicieron las entregas, el tema de drones, el tema de cinemómetros, también a través de policía nacional, cascos balísticos, armamento, fusiles de precisión, que también fueron entregados hace poco y qué bueno que ya tenga en manos de nuestra policía nacional y sobre todo algo importante, nosotros generamos y ampliamos los techos para conseguir como por ejemplo la adquisición de 24 millones de municiones, tanto 9 milímetros como 223 para el plan de capacitación y reentrenamiento de toda la policía y para la logística, obviamente el abastecimiento de munición de esa policía que no se había hecho en años, lo hicimos con algo que no estaba presupuestado y lo hicimos y también para la reparación de las UPC especialmente de las zonas del eje costero que fueron atacados con explosivos en algo que fue terrible lo que nos tocó enfrentar en noviembre, recordarán ustedes en noviembre con los ataques de los coches bombas en la ciudad de Guayaquil, Durán, que dicho sea de paso, todos esos blancos de mediano y alto valor fueron capturados por la policía nacional y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Eso es algo que no se había hecho nunca, el tema de haber repotenciado los más de mil patrulleros que si no lo hacíamos hubiéramos estado con complicaciones operativas a la policía nacional y así, pero aquí yo quiero decirles dos cosas claras, es lógico entender que se adelante el cambio de mando para noviembre, por lo tanto nosotros por ética inclusive usted tiene que actuar hasta octubre, pero en enero no es que usted el primero de enero tiene el presupuesto, inclusive una reforma que hicimos porque necesitábamos urgencia patrulleros, tuvimos que hacer varias reformas, inclusive se nos aprobó por finanzas en abril y siguiendo y siguiendo todos los procesos, señores, todos los procesos que le correspondía al Ministerio del Interior, que dicho sea de paso hicimos un equipo combinado con Policía Nacional, por eso me hubiera gustado que me den ese legítimo derecho de poder poner testigos, que vengan los equipos de la Policía, los equipos del Ministerio, nosotros fuimos tan, pero tan acuciosos en este tema que le pusimos a un señor general a que haga el seguimiento solamente del sistema de contratación, obviamente el ministro no preside ninguna comisión de estas, pero es mi obligación ir viendo cómo avanza, todas las semanas teníamos reuniones, procesos que ustedes saben tan engorrosos de la contratación pública con muchos intereses, que no lo vamos a hablar acá, sorteando tantas situaciones, especialmente miren lo de chalecos, se hizo una licitación internacional con coordinación con embajadas, personalmente envié oficios al Consejo de Participación que nos pongan los veedores para este proceso, a la Comisión Anticorrupción que nos pongan los veedores como corresponde y pudimos hacer un proceso sorteando, no les quiero decir acá todo, me hubiera encantado que los equipos obviamente les digan exactamente cómo se tomó el tema y vuelvo a insistir, al cargo de un general, de uno de los mejores perfiles que tiene la Policía Nacional y que era un hombre muy comprometido. Sin embargo, hay dos cosas que tenemos que decir. la primera, este adelanto obviamente del cambio de mando afectó en los términos y en los plazos de entregas y que es otra cosa también que es importante, tengo todas las evidencias, inclusive los oficios mandados a finanzas, como es de conocimiento público, el país obviamente tiene una complicación de flujo de caja y ustedes entenderán que el presupuesto del Ministerio no es que reposa en la tesorería del Ministerio del Interior el dinero, son espacios presupuestarios. Cuando usted ya termina la contratación lo que hace es pedir a finanzas que genere los anticipos para poder seguir cumpliendo los plazos de entrega y que cuando usted reciba todo efectivamente lo que usted está adquiriendo, quienes hemos manejado el sector público, vuelvo a insistir, yo no soy nuevo en esto, he manejado muchas instituciones, sé lo que hay que hacer. Usted sabe que cuando ya recibe todo lo del contrato y está obviamente con un informe que corresponde a lo que usted compró y paga la totalidad del contrato, ahí se ve el porcentaje de vengado. Pero si tengo esta situación de finanzas y que tengo yo inclusive las cartas que pedía, por eso me hubiera gustado inclusive que en esa comisión vayan los funcionarios de finanzas, algunos ya ex inclusive o algunos otros seguirán allá, para que vean las gestiones que yo hacía, tanto de manera verbal, telefónica, por escrito, solicitando que se generen esos pagos, ¿para qué? Para que quien fue adjudicado ese contrato haga esas entregas parciales y después nos entregue totalmente y poder ver el porcentaje de vengado. Pero en ningún momento se perdió ni recursos, les vuelvo a insistir, a veces se puede creer que el presupuesto era 54 millones y de lo que estábamos previstos, vuelvo a insistir, el 59% prácticamente fue chalecos, ¿qué contrato se firmó? Les reitero, en los primeros días de septiembre, como yo les digo, yo estoy acá, queridos señoras y señores asambleístas, porque es importante también defender una trayectoria de 30 años, que empezó allá en mi querida Policía Nacional, después siendo Secretario del Distrito Metropolitano de Quito, en el ECU 911, como Presidente del COE Nacional, sorteando la peor crisis sanitaria que tuvo el país, aquí tenemos que saber reconocer con un plan de vacunación y medidas técnicas del Ecuador, fue de los primeros países que levantó medidas restrictivas reactivando la economía, no podemos olvidarnos de aquello, siempre hemos estado al servicio de manera total, desinteresada y honesta de mi país, al quien amo profundamente, y después llego a ser Ministro del Interior porque se avaló una trayectoria, a mí no es que me pusieron a dedo, que soy un improvisado, 30 años me costó llegar de mi formación como yo inicié a liderar este ministerio que agradezco a los funcionarios su apoyo y a liderar a la mejor policía de la región como es nuestra querida Policía Nacional. Yo quería indicarles igual, siempre hemos estado en el territorio, ¿cómo me puede decir incumplimiento de funciones? Yo solamente quisiera que ustedes verifiquen en redes sociales, crisis en Durán, ahí estaba el Ministro Zapata, crisis en la Huacharaca, ahí estaba, crisis en Esmeraldas, ahí estaba, en La Prosperina, en Divino Niño, en Santo Domingo, siempre estuve en el territorio, por eso es que a veces molesta que se trate de decir incumplimiento de funciones cuando soy una persona que ha estado con complicaciones de seguridad y siempre trabajando sin horario, descuidando a la familia, por eso es que hasta del punto de vista personal, queridos asambleístas, yo soy un ministro ya que estoy fuera de funciones seis meses, que hasta por salud mental y por seguridad, yo no puedo estar nuevamente expuesto en el servicio público, así que cualquier decisión que se tome en lo personal, obviamente como ustedes ven no cambia el sentido de mi vida, pero sí tenemos que pedir y exigir que los derechos elementales que uno tiene en un debido proceso se cumplan, yo creo que esto es absolutamente básico y fundamental. dicho esto he comparecido ante ustedes como ex ministro del interior sometido a un juicio absolutamente nulo y viciado en el que no pude ejercer mi derecho a la defensa por no haber sido nunca notificado debidamente como lo he demostrado a ustedes, no puedo defenderme ni contradecir lo que no conozco, la petición de juicio político presentado y digo con legítimo derecho por el señor asambleísta Carlos Vera no indicó ninguna dirección telefónica ni de correo para notificarme solo una dirección física a la que nunca me citaron obviamente el proponente y quienes le respaldan alegan que se me notificó un correo que constaba en mis declaraciones juradas ante la Contraloría sin embargo esto no tiene validez alguna primero porque el correo correcto y oficial como lo dice la misma comunicación de la asamblea es registrado en el sistema DTS en la asamblea nacional según la resolución que me vuelva a repetir CAL 2019 2021 170 del 23 de enero del 2020 tiene como finalidad poder recibir directamente la documentación firmada electrónicamente por un funcionario de la asamblea nacional al punto que me han convocado y acudido a varias comisiones donde he tenido también la gentileza de que el personal administrativo me llamaba inclusive telefónicamente segundo porque la naturaleza de mi cargo vuelvo a insistir he tenido que cambiar varios temas de direcciones electrónicas y tercero porque los correos señalados para la Contraloría son señalados exclusivamente para estos trámites y vuelvo a insistir la Contraloría tiene un proceso para cuando nos tiene que notificar ninguno de ustedes señores asambleístas daría por válido ser notificado en juicio en un correo antiguo su correo del colegio de la universidad o que alguna vez lo usaron un hotmail o un gmail en desuso tampoco darían por válido que se les tenga por notificados porque algún medio de comunicación recogió la noticia sobre un juicio en su contra esto no tiene presentación ni valor jurídico alguno recuerdo a ustedes que según la Constitución la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia nacional e internacional el poder defenderse en condiciones de igualdad contar con el tiempo suficiente para defenderse poder actuar en prueba interrogar presentar testigos son garantías básicas del derecho humano aplicables en los juicios políticos con instancias de protección nacional e internacional a las que me reservo el derecho de acudir y ustedes harían exactamente lo mismo no puedo defenderme de una acusación que desconozco en la que no pude actuar prueba no pude contradecir testigos ni presentarlos por no haber sido convocado debidamente jamás pedí que esto se anule lo único que pedí es que se retrotraiga y empecemos como corresponde creo que ustedes coincidirán conmigo es importante también que con este dicho con esto dicho les invito a conectar con su voto un atropello jurídico y no permitir que con su voto se busque mi persona a lo mejor explicaciones a temas que lastimosamente de inseguridad lo estamos viviendo ya hemos visto hemos dejado seis meses y hay que darle el tiempo y la paciencia a las autoridades actuales de seguridad esto es crimen organizado algo que creció en 20 años no esperemos que lo vamos a poder superar en pocos días si es que pensamos y analizamos así todos los ministros que vengan pues estarán ya condenados a estar acá en un juicio político tenemos que respaldar hoy al gobierno a las autoridades de seguridad porque esto es enfrentar al crimen organizado entonces han visto los niveles de violencia que siguen hoy inclusive con matanzas en diferentes sectores esto es crimen organizado estamos poniendo y objetando a quienes venimos a enfrentarlos pero no decimos nada de aquellos que teniendo la obligación de contener no lo hicieron es muy complicado este tema quisiera terminar llamando queridos asambleístas a la conciencia de ustedes a los valores éticos aquí debe ser el templo y ser el abanderado de obviamente el cumplimiento de la norma no podemos ser cómplices de un proceso viciado de nulidad yo solicito y siempre solicité que se retrotraiga el proceso creo que eso es un pedido justo y para terminar queridos asambleístas quiero generar un agradecimiento público al ministerio y sobre todo a esa policía nacional a esos verdaderos héroes que siempre me he sentido orgulloso de aquellos y que siempre me he sentido orgulloso de liderarlos por todo lo que hacen por los ecuatorianos todos los días quiero agradecerles por haberme dado este tiempo estaré atento a lo que a lo que venga y quiero vuelvo a repetir y espero que mi explicación haya sido sumamente clara lo único que yo pido es un derecho a una defensa que es elemental en un juicio porque por más que sea político tenemos que cumplir los procesos como corresponde muchísimas gracias señor presidente agradezco por haberme citado acá y bueno agradezco a ustedes por haberme dispensado este tiempo y agradezco al país al que me debo y al que le he entregado 30 años en diferentes acciones que tuve que cumplir muchísimas gracias 40 minutos le ha tomado la intervención al ex ministro del interior Juan Zapata en el espacio otorgado para su defensa dentro del juicio político